Oye, Marcos, ¿ya supiste que nació la hija de Catalina? No. ¿No? ¿Ya supieron? Pues es que nació... El día de hoy, claro, hay que recordar que hay diferencia de horarios porque ella está en el palacio de Kensington. ¿Ya saben qué Catalina es? No. ¡Qué barba! ¡Kate! ¡Kate Milton! ¡Ah, es que nosotros decimos Kate! ¡Palina no! Sí, ya nació. Oye, tuvo a los periodistas de los diferentes medios una semana en las puertas del hospital esperando que naciera y tuvo una niña, no se sabía cuál era el sexo del bebé, ¿recuerdan? De 3 kilos 76 gramos. Oye, grandota. Grandota, grandota la bebita. Nació a las 8 de la mañana con 34 minutos, hora de Londres. Ya están enterados la reina Isabel, su esposo el príncipe Carlos que es el abuelo y su esposa Camila que no es abuela. Pues no es abuela. No, no es abuela. Pues Guillermo es hijo de Lady Di. Y ya es oficial y el nombre de la princesa. ¡Taca, taca! Todavía no lo dicen. ¡Oh! Hasta que pasen unos días. Yo creo que ahí tiene que elegir el nombre de toda la familia, ¿no? Sí. Porque ella en algún momento puede ser reina. Sí. Nada más que los otros tres fallen y ella es la cuarta en línea de sucesión. Y yo no creo que digan, ¡ay, mira, nació tal día, se llama Chencha, Chencha! No, la verdad. Según el calendario. No. No tienen que ahí checar que no se repitan los nombres. Se llamaría Celestina. ¡Oh! O Sirriaca. Me gustaría. Celestina. Pero luego ellos tienen un montón de nombres, ¿no? Sí. Pero muchos, luego de repente una lista interminable de nombres. Pues no es que son de sangre azul. Sí. Por eso no les pueden hacer transfusiones. ¿De qué a qué le encuentran? ¿Te imaginas? Pues vamos cantándole algo a la nueva princesa, ¿no? Sí. ¿Le cantamos algo, Ariadna? Sí, algo. ¿Qué va a ser? Moliendo café. Eso, algo alegrito. Para que vea que el mundo es cuestión de ritmo. Que agarre la cenaza. ¡Echale, mamá! Cuando la tarde languidecerna se las sombras. Que en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Echasteis con canción de amor y de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece que a mí. Cuando la tarde languidecerna se las sombras. Y la que tú los cafetales vuelven a sentir. Echasteis con canción de amor y de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece que a mí. Una pena de amor, una tristeza. Lleva el seromenual de su amargura. Paz incansable la noche moliendo café. Música Música Gracias por ver el video. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zampo manual en su avergura, vas incansable en la noche muriendo café. ¡Gracias! 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 a que el bebé sería una niña y él ya está recogiendo sus ganancias. Y en este momento ya están las apuestas por el nombre que puede llevar la bebé. Alicia es el más popular entre los apostadores con 6 a 4. Después sigue Carlota 3 a 1, Isabel que está 6 a 1, Victoria 10 a 1, Diana 14 a 1, Alejandra 16 a 1 y María 20 a 1. A ver, sus apuestas niños, ¿qué nombre les gusta más a ustedes? Alicia.